hola gente de youtube como están el día de hoy espero se encuentren súper bien sean bienvenidos a un nuevo vídeo en este caso que hoy les voy a hablar de las aplicaciones para conocer personas únicamente con vídeo no sé si les ha pasado que están cansados de esperar horas para responder un mensaje o horas para que les respondan un mensaje pues eso se acabó con estas diferentes aplicaciones les vamos a mostrar cómo con por medio de vídeo por vídeo chat puedes hablar con personas de diferentes tipos de lugares o ciudades o países si estás cansado no sé de jugar solo hablar solo ver vídeos solo puedes compartir con personas de diferentes lugares ya sea tipos de música gustos culturas o incluso diferentes tipos de vídeos ya dejémonos de rodeos aquí les voy a presentar los diferentes estilos para diferentes dispositivos ya sea android o ios para que tú puedas comunicarte con diferentes personas vamos ahí aplicación número uno camsur esta aplicación permite tener un filtro para que aparezca solo personas del país o también de otro mundo si así lo deseas así como dependiendo de su género ya sea mujer o hombre ya desde tu elección después de eso vas a entrar a la videollamada eso va a ser aleatoria para cualquier otro usuario dentro de esta debes tener muy claro que si el otro usuario decide hablar contigo te va a seguir la conversación si no te va a deslizar como si tú no estuvieses ahí dentro de las opciones que maneja esta plataforma es hablar con un audio de celular o contexto o si quieres mezclarlas está bien está para ajustarse a todo tipo de gusto aplicación número 3 omegle esta aplicación ha sido muy conocida ya que su estilo es muy diverso su funcionamiento es muy similar a las dos anteriores pero cuenta con un factor diferencial si la conversación aleatoria ha sido interesante ya que la aplicación permite buscar el historial de chats para verlos después digamos si la persona se va por x o y motivo y se dejaron su número celular o sus cuentas de instagram el chat va a estar ahí hasta que tú pases también esta aplicación o también sitio web es muy reconocida ya por sus diversas personas ya que hay en especial famosos que les gusta interactuar con sus fans de forma aleatoria o que se den a conocer y hacen todo tipo de cosas aplicación número 4 dinichat a diferencia de otras plataformas esta es muy buena ya que esta cuenta con grupos de diferentes personas y lo bueno de esta aplicación que es algo muy llamativo es que tú puedes seleccionar los temas o gustos en el buscador y automáticamente te aparecen las diferentes a las que existen puedes crear chats grupales ya sean de a 4 o 5 o 10 personas y eso lo hace muy bueno ya que hay una conversación bastante extensa del gusto que a ti te parezca de agrado claramente van a ver culturas diferentes ya que puedes hablar con diferentes personas de todo el mundo aplicación número 5 fruso esta aplicación permite conocer personas a través de todo el mundo como han sido las anteriores sólo que ésta puede hacer vídeo llamadas crear un filtro de cierto género una edad sexo país y estado civil diferenciando las de todas las anteriores las personas pueden saber de cómo estás tú o cómo es cierta información que requieras dar los usuarios pueden compartir sus fotos para los demás pero sólo al entregarlos como amigos para crear un lazo más fuerte para así poderse conocer y poder dar la información que tú quieras dar también esto haciéndolo de forma aleatoria aplicación número 6 facebook aquí los usuarios podrán conocer personas pero también entrar a videollamadas de más o tres personas ya sean 5 o 10 20 personas al mismo tiempo dándole la opción de agregar a los contactos o seguir las videollamadas si tú lo quieres para hacerlo un poco más divertido puedes enviar el enlace de una sala privada que hayas tú creado o la persona dueña de la sala no es necesario enviar una solicitud porque automáticamente entras a la llamada o al video chat y eso es lo bueno porque puedes invitar a tus amigos sin importar que tengan la aplicación instalada o necesariamente que tengan que ir a buscarla y como regalo final les vamos a decir una última aplicación esta es monotonin monotonin es una aplicación muy buena ya que puedes estar bajo el anonimato ya que muchas personas no les gusta dar su nombre su ubicación o mostrar su rostro estás tú puedes entrar de forma normal como si tuvieras una cuenta pero realmente son bajo el anonimato no es necesario crear un perfil para entrar a un chat intercambiar música vídeos audios o chats incluso en esta puedes mostrar la música que estás escuchando o la que deseas escuchar a las diferentes personas puedes crear tu perfil si así lo deseas para seguir a las personas y crear una lista de amigos y así poder seguir hablando ya que algunas personas sólo están de pasada o solamente están por echar un vistazo o por probar cosas nuevas pero no están decididos a usar la aplicación y esto es todo gente de youtube esperamos que les haya encantado el vídeo ya saben que si les gustó dejenos un me gusta dejen en los comentarios sus preguntas o qué tal les ha parecido las aplicaciones sus experiencias y demás cosas